De acuerdo con un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal, una unidad élite de la agencia antidrogas de Estados Unidos, o sea la DEA, y fiscales de Nueva York y Miami, se encuentran recabando pruebas provistas por ex-traficantes de cocaína, informantes que estuvieron cerca de altos funcionarios venezolanos y desertores del ejército. La investigación, según el diario y sus fuentes del Departamento de Justicia, estaría dirigida contra altos cargos venezolanos, incluido el presidente de la Asamblea Nacional y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, bajo la sospecha de haber convertido al país, o sea Venezuela, en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero. La fuente de The Wall Street Journal asegura que el objetivo principal es Cabello, de quien habría, lo cito sexualmente, abro comillas, extensa evidencia para justificar que es uno de los líderes, sino el líder del cartel, cierro comillas. El artículo del diario está basado en el testimonio de más de una docena de fuentes cercanas al caso. CNN ha tratado de establecer comunicación con miembros del gobierno venezolano, incluidos dos de los voceros de Diosdado Cabello, sin éxito. De la misma forma, hemos tratado de contactar a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero no quisieron hacer ningún comentario. Hay que recordar que Diosdado Cabello y otros funcionarios venezolanos han negado en repetidas ocasiones estos señalamientos en su contra. En abril de este año, Cabello presentó una demanda, una demanda contra tres medios de comunicación del país, por hacerse eco de las acusaciones de Eleazmi Salazar, su ex jefe de seguridad, al reproducir sus declaraciones en un artículo del diario ABC. Aclarar también que el gobierno del presidente Barack Obama no está coordinando las investigaciones, sino que están siendo dirigidas por los fiscales federales. Antes de ir con nuestro invitado, vamos de inmediato al Centro Mundial de Noticias. Allá está nuestra Kay Guerrero y su segmento, Lo que dijo. Kay, ¿cómo estás? Te saludo allá en Atlanta. Después de una semanita afuera, estamos de vuelta. Y vaya que estamos de vuelta con un tema sumamente delicado, que ya tiene un rato y que no está nada claro aún para muchos. Quedan muchos cabos por atar, pero cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que te dijeron? Sé que hablaste con muchas fuentes. ¿Quiénes fueron? Adelante, por favor. Fernando, el tema del presunto cartel de los soles no es un tema nuevo, un tema que se ha investigado por muchos años, por muchos meses. Y en el curso de nuestra propia investigación hemos logrado sentarnos con varios miembros investigadores del gobierno de Estados Unidos y también con analistas como Joseph Humira, del Centro para una Sociedad Segura, que lleva años estudiando la situación en Venezuela. Lo que te puedo presentar ahora son detalles generales de esta investigación, porque hasta ahora seguimos trabajando en la confirmación de varios elementos que podrían ser probatorios contra ciertos miembros del gobierno venezolano. Humira, como te decía, desde el 2010 ha advertido sobre el presunto nexo entre el crimen organizado y las Fuerzas Armadas venezolanas. Muchos de sus artículos y libros, al igual que el que publica hoy el Wall Street Journal, resaltan dos casos de sumo interés. Es el caso del general Hugo Carvajal, quien es constantemente citado en documentos de inteligencia en Estados Unidos, documentos a los que Conclusiones ha tenido acceso y donde se le tilda como cabecilla de una red transnacional de tráfico de drogas de base en la isla de Margarita, al norte de Venezuela, y con estrecha relación con las FARC y otros grupos subversivos. Incluso en estos momentos, como ya se sabe, Carvajal está imputado formalmente por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, tanto el gobierno de Venezuela como Carvajal han negado estas acusaciones. El segundo caso que mencionan, Fernando, es el caso de Walid Maclet García, un venezolano nacionalizado proveniente de Siria, quien fue arrestado por el gobierno de Colombia tras identificarlo como un capo de la droga con altos nexos dentro del chavismo. Según su propio testimonio, recordamos, Maclet dijo que había instalado posiciones dentro del chavismo y dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela para llevar a cabo, según dice él, el reclutamiento de generales que lo asistieran en sus actividades ilícitas. Al momento de sus arrestos, Maclet mantuvo tener hasta 40 generales de las Fuerzas Armadas trabajando para él, a quienes dijo pagaba entre 5 millones de dólares mensuales. Fernando, la declaración de Maclet fue, de cierta forma, la primer declaración que destapó la existencia del llamado Cartel de los Soles, aunque, bueno, se viene hablando de esto desde 2002, haciendo alusión a los carteles o estrellas que identifican los uniformes militares de estas personas presuntamente involucradas. En el curso de nuestra investigación, Conclusiones también ha tenido acceso a documentos de la Agencia Antinarcóticos de la DEA, y uno de ellos tilda a Hugo Carvajal como socio de Diosdado Cabello. El reporte, sin embargo, no muestra detalles específicos de si habría alguna actividad ilícita por parte de Cabello, pero dicen que es una persona de gran interés en las investigaciones. Incluso hay otros reportes de la misma agencia que citan que Cabello mantiene una fortuna acumulada de hasta 2 mil millones de dólares. CNN, obviamente, no ha podido confirmar este detalle de manera independiente. Sin embargo, Humire, como te decía, quien ha escrito sobre Venezuela durante muchos años, se refiere a Cabello como un miembro intocable dentro del gobierno venezolano que se desempeña en el narcotráfico a todos los niveles dentro del gobierno. Fernando, para cerrar, hay que traer a la mesa cifras recientes de Naciones Unidas sobre las actividades de drogas en Venezuela, que aunque no sabemos si están relacionadas con el presunto Cartel de los Soles, llaman mucho la atención. De acuerdo a la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU, más de la mitad de los cargamentos de drogas interceptados en el Atlántico entre 2006 y 2008 provienen de Venezuela. Y más allá, la DEA ha dicho que Estados Unidos estima que más de 300 toneladas métricas de cocaína, es decir, aproximadamente 40% de la producción global, pasan por Venezuela cada año. Fernando, CNN, como tú lo has dicho, ha enviado pedidos de entrevistas y comentarios a las autoridades venezolanas y también a las autoridades acá en Estados Unidos para saber un poco más sobre este tema, pero hasta ahora no tenemos respuesta, seguimos intentando. ¿Cómo la ves? Yo la veo como repetida, ¿no? Digo, repetida porque siempre seguimos intentando, pero desgraciadamente no tenemos esa parte para aclarar, defender, contradecir, presentar, descargar, y es sumamente importante, ¿no? Bueno, tratamos siempre de hacerlo, pero cuando no se quiera hablar, bueno, no se quiera hablar, no podemos dejar de hablar nosotros del tema. En fin, Key, una excelente investigación con puntos muy importantes, nombres del pasado muy importantes, como el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, Walik Maglev, el tema de la ONU, muy interesante. Así que, ya lo sabe, esto todos se lo dicen a ella, a Key Guerrero, y la encuentra en Twitter, arroba kguerrerocnn, arroba kguerrerocnn en Twitter. Si tiene más información para ella o quiere que le amplíe lo que le dijeron, ya sabe, arroba kguerrerocnn en Twitter. Gracias, Key.